Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario como siempre saludándolos Bienvenidos a ustedes a su canal Hoy me encuentro en la colonia Avionetas en Cuautla, Morelos Y quiero que vean esta casa, esta casa me llamó mucho la atención Porque quiero que vean el tipo de construcción que es Las columnas que tiene Y esta casa cuenta con una cisterna para dos pipas de agua En esta zona ya contamos con agua, luz, drenaje Con todos los servicios Esta casa es de régimen ejidal Pero se me hace muy buena opción Cuenta totalmente con sus bardas propias Está totalmente bardeada Tiene muy buenas alturas, está a 3 metros la barda Es una casa de un solo nivel Y quiero comentarles que son 260 metros de terreno en esta casa Y tenemos libres 100 metros todavía disponibles También quiero que ustedes aprecien que esta casa está hecha totalmente de tabique ¿Por qué les comento esto? Porque el tabique es más fresco Así es que vamos a pasar a lo que puede ser su nuevo hogar De entrada tenemos lo que es la sala Quiero que ustedes aprecien Esta parte sería la sala Con vista a lo que es el patio En estos momentos Pero ustedes pueden hacer un hermoso jardín En el proyecto va aquí enfrente una terraza Ya es cuestión de ustedes Si adquieren esta casa Si lo llegan a terminar o no Quiero que vean Aquí a mano derecha tendríamos Lo que sería la cocina Es un espacio muy amplio Y aquí enfrente Tendríamos el espacio para lo que es el comedor La casa es muy fresca Por lo que les comento Por el material que es el tabique El tabique es más fresco que el blog Tenemos lo que sería una recámara Quiero que ustedes aprecien Esta recámara sería de 5x5 No sé si ustedes lo pueden apreciar en sus pantallas Pero es una recámara amplia Entonces la casa es muy amplia Estamos hablando que tenemos Tendremos aproximadamente 140 metros De construcción Aquí a mano izquierda tendríamos Lo que es otra recámara Sería también una recámara Muy, muy, muy amplia Estamos hablando que esta Es una recámara De 7x5 Inclusive saldrían dos recámaras Ya si ustedes quisieran hacer una modificación O podrían dejar una recámara muy amplia Lo que me gustó es que tiene muy buena proyección Para hacer solamente una casa de un nivel Y tiene la preparación para la segunda planta Y como pueden apreciar Esto es lo que es un baño completo Es un baño completo Que le da servicio a las dos recámaras Que les acabo de mostrar Y acá a mano izquierda Tendríamos lo que es Un baño en obra gris Quiero que ustedes vean Es un super baño Es muy amplio Estamos hablando que igual Es de 7x3 Está en obra gris Así es que sería cuestión de terminarlo Pero ya está prácticamente en su totalidad Aquí tendríamos un espacio Para hacer un pequeño jardín Acá como pueden apreciar Pues cuenta con su árbol de limones Y está muy bien el espacio Un solo nivel Por el momento Y aquí tenemos la preparación Para la segunda planta Vamos a subir Y mientras subimos Les deben estar apareciendo Los números telefónicos De nuestros asesores inmobiliarios Para que ustedes agenden su cita El día que gusten Y a la hora que quieran Con mucho gusto los vamos a atender Y abajo les vamos a dejar La descripción Y en la caja de descripción Les vamos a dejar Todo lo relacionado con esta casa Y el enlace de nuestra página de internet Para que hagan esta y otras opciones Así es que amigos No olviden suscribirse Porque estamos subiendo Contenido muy interesante Y vamos a seguir Con el recorrido Quiero que ustedes vean El tipo de materiales Que tiene esta casa Son varillas De 3 octavos Y las columnas Que hayan usado Son varillas de media Y lo que yo les comentaba Está construida en tabique Entonces Tenemos la opción Y la preparación Para seguir ampliando Esta casa Quiero que vean Me encantó El tipo de materiales El tabique Los que no saben Un poco de construcción Es más caro Así es que Aquí en Morelos Beneficia mucho Este material Porque es más fresco Recuerden que Morelos es caluroso Y el tabique Hace que las casas Sean más frescas Y amigos Les comentaba 260 metros De terreno 140 metros De construcción En losa La preparación Para el segundo nivel Cisterna Para dos pipas De agua Estamos Entre Lo que es Plaza Los Atrios Y la carretera Cuauhtla Cuernavaca Esta colonia Se llama Colonia Avionetas Ya cuenta con Todos los servicios Es de régimen Ejidad Y por esta casa Se está pidiendo Un millón 450 Para que ustedes La consideren Aquellas personas Compartan Aquellas personas Que dicen ¿Sabes qué? Yo quiero Un solo nivel Y ya después Veo si voy ampliando Está muy bien Esta casa Tiene muy buenos Cimientos Tiene muy buena Construcción Está muy bien Ubicada También Y como les comento Contamos con Todos los servicios Amigos Es lo que les vine A mostrar El día de hoy Recuerden que El mejor Momento Para invertir Es hoy Se despide Su amigo Y asesor inmobiliario Arturo MT Nos vemos Y asesor inmobiliario